...aquí en la mañana porque la Universidad de la República junto con el Ministerio del Interior inauguraron la semana pasada un centro universitario dentro de la unidad 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación conocido por todos como el Penal de Libertad. Este es el cuarto centro de estas características que se abre dentro de una cárcel y para conocer más sobre su funcionamiento recibimos ahora mismo a Gabriela Pasturino, ella es docente del programa de respaldo al aprendizaje de la Universidad de la República. Muchas gracias por venir y buenos días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, recién comentábamos que este centro universitario se abre en el Penal de Libertad el jueves de la semana pasada. Contanos un poco cómo fue la previa para llegar a esta inauguración y cómo viene siendo el funcionamiento de esta primera semana. Bueno, en realidad este centro ya venía funcionando desde principios de este año, ya los estudiantes estaban ahí. Nosotros tenemos estudiantes de la Universidad en el Penal de Libertad particularmente desde el 2018, aproximadamente, pero antes utilizábamos un espacio destinado a visitas del sector de barracas. Y bueno, ahora tenemos un espacio propio que cuenta con internet además, que pusimos las dos instituciones, que cuenta con espacios más adecuados para trabajar y también con salones para que los docentes podamos dar clases ahí y tener clases virtuales también. Contanos, ahí está, ¿cómo es la experiencia de la Universidad de la República en las cárceles en general? Bueno, tenemos una experiencia en términos históricos corta, pero larga para nosotros, que arranca en 2016, por ahí con un proceso de institucionalización de esto, porque en realidad ya había estudiantes en privación de libertad en la universidad que salían con sus transitorias. En este caso, empiezan a aparecer también, producto de un montón, bueno, de la ley de humanización, de la ley de educación, de la creación del INR mismo, empiezan a aparecer más personas que culminaban bachillerato en cárceles, y allí aparecen los primeros estudiantes que reclamaban su derecho a la continuidad educativa. Entonces, por ahí nosotros empezamos a ver que había más y más gente en distintas unidades, y en el penal de libertad había, cuando fuimos, 2017, había aproximadamente 9 o 10 personas que habían culminado bachillerato, con estos programas también de secundaria, secundaria tiene un programa de educación en contextos de encierro muy potente, ya hace un tiempo, en todo el país, a diferencia de nosotros, están en todos los centros. Y bueno, ahí arrancamos con este proceso de pensar cómo la universidad se iba a hacer cargo de eso, siendo la mayor institución de educación superior del país, la gran puerta de entrada a la educación superior. ¿Y cuáles son las asignaturas universitarias que se dictan dentro del penal? Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es que las personas elijan qué es lo que quieren hacer, y a partir de ahí vamos conversando con las facultades. Por lo menos hasta ahora ha sido así. Eventualmente, creo que este es un momento de quiebre de la universidad en que tenemos que definir más una dirección más clara, pero sí hay aproximadamente 25 carreras dictándose y 18 facultades de servicios de la universidad que están presentes ahí. ¿Cuáles suelen ser esos destinos más demandados? ¿Qué temas? Bueno, los más demandados hasta ahora son ciencias sociales, ciencias económicas, derecho. En su momento fue psicología, pero porque era la única que estaba disponible, la única oferta. Entonces, la demanda tiene mucho que ver también con la oferta que da la universidad, y en eso tenemos que trabajar un montón para que sea más adecuada, para que las propuestas y las adaptaciones curriculares que se hacen para que las personas puedan cursar también sean más adecuadas, y bueno, en eso estamos pensándolo. Pero tenemos hoy, dentro de lo que es el circuito universitario, que no son todas las cárceles, que está el penal, la unidad 4 con CAR, la unidad 6, Punta de Rieles, la unidad 20, Salto, la unidad 5 y 9 mujeres, tenemos 192 estudiantes al día de hoy. ¿A qué nivel han llegado los que han llegado más lejos? Bueno, tenemos algún egresado, un par de egresados, pero era gente que ya venía haciendo sus carreras fuera, y tenemos mucha gente del ciclo avanzado que no logra seguir porque tiene prácticas, por ejemplo, y no los dejan salir en transitoria y no se puede todavía resolver el tema de la práctica, pero sí tenemos gente avanzada, tenemos gente además que le han dado la beca de bienestar universitario en un proceso como también de mucho trabajo, se está involucrando cada vez más gente y más áreas de la universidad. ¿Y tienen monitoreado cuál es el efecto que tiene este pasaje universitario en las personas privadas de libertad una vez que salen? Bueno, una vez que salen, nos encontramos con muchos de ellos afuera, es un debe para el país, no solo para la universidad, pensar en qué es lo que sucede en el afuera, pero también porque no está pensado el adentro para esa salida, esta idea de la normalización del proceso de la vida en la cárcel, la normalización, pensar instituciones ahí adentro, pensar en una lógica como si estuvieran afuera para que después puedan salir, eso en Uruguay no está pasando y lo mismo sucede en la universidad, en realidad nosotros hoy estamos adentro y después las necesidades que hay en el afuera muchas veces hacen que se discontinúe eso, a pesar de todos los esfuerzos que muchos de ellos y muchas de ellos hacen y solo algunos pueden continuar porque tienen hijos que tienen que mantener, porque tienen laburos que tienen que conseguir y eso termina siendo una prioridad. Vos marcabás que este es un proceso incipiente, creo que marcaste 2017 como uno de los primeros eslabones, digamos, en esa historia más de formalización, yo recuerdo en 2018 había estado haciendo un taller en el Concar y me había encontrado con una persona privada de libertad que ante la imposibilidad de ir hacia la educación terciaria había hecho, estando preso, porque tenía varios años, todos los bachilleratos, o sea, terminaba uno, no podía ir a tener educación terciaria, así al otro y así los terminó todos. Ahora en este proceso que va evolucionando, ¿cuáles son los debates que ustedes tienen abiertos de cómo sigue esta historia? Uf, bueno, sí, son muchos. En realidad uno tiene que ver con esto de cuál es la oferta, ¿no? Nosotros desde el equipo que yo coordino junto con una compañera, estamos planteando la intención de generar un ciclo inicial optativo, como se ha hecho en el interior del área social, donde en realidad ahí podamos enfocarnos en la orientación, en el proceso de adaptación, de afiliación a la universidad para que la gente pueda continuar. También es un debate por lo que vemos en la región el tema de la virtualidad y el tipo de adaptaciones curriculares que se hacen. La virtualidad y la pandemia hizo dar un salto en términos de derecho a la educación que se debe acompasar también con infraestructura, porque en realidad hoy tenemos muchos problemas para que, capaz que tenemos 170 y pico de unidades curriculares, de materias de la universidad, de distintas carreras disponibles, pero no tenemos capacidad de infraestructura en términos de internet, de equipamiento y tal, para que se puedan dictar de la mejor manera. Capaz ahí la discusión sería distinta, en vez de la universidad entrar en la cárcel, que la persona que está privada de libertad entre en una clase a través de la virtualidad. Bueno, es que hoy está sucediendo eso. No sucede tanto como desearíamos, porque en realidad está bueno que todas las personas que están ahí también tengan espacios compartidos con otras personas que cursan en la universidad en distintos espacios, porque eso también es la vida universitaria y la democracia universitaria, y participar del co-gobierno, estas cosas que hacen a la vida universitaria a pleno. Lo que pasa es que parece como, o sea, en términos ideales sí, pero como hay algunos que no tienen salidas transitorias, en fin, están en esa situación. Y a su vez, dado que es una población pequeña, porque los que estudian tampoco son decenas, en todo caso, y las carreras también son decenas, y se puede elegir cualquiera, es imposible tener a todos los docentes ahí, por lo cual la virtualidad parece ser una herramienta casi que indispensable, digamos. Lo es, en realidad, en algunos programas de la región, los que llevan más tiempo, sobre todo en Argentina, ¿no? Son capas que están muy anclados en las propuestas virtuales que ya venían de hace mucho tiempo, quizá desde los 90, y en otros casos no, es presencialidad total, con ofertas bastante menos, bastante menores de carreras que las que tiene la universidad. Pero la universidad también tiene que discutir, porque tiene 160 y pico, 170 y pico de carreras universitarias, que nadie conoce, ¿no? Pero, bueno, tenemos un montón de ofertas, y no se pueden dictar 160 y pico de carreras en 29 unidades del... A eso iba, justamente. Eso que te preguntaba anteriormente, sobre cuál es el impacto que generan los presos que salen en libertad, el hecho de haber pasado por la experiencia universitaria, no iban tanto que también, pero si podían terminar su carrera una vez que están afuera, sino más bien el hecho de conocer si aquellos que pasaron por la experiencia, por ejemplo, reinciden menos, o logran conseguir trabajo más fácil, si tienen aspectos de estos estudiados. No, en realidad, nosotros sí lo que sabemos es que hay como hitos, situaciones, que ellos viven y que nosotros hicimos un estudio sobre trayectorias universitarias en privación de libertad, y lo que vemos, ellos notan un cambio enorme en el lenguaje, en la ampliación de sus herramientas con el lenguaje, y el lenguaje media con el mundo, entonces, también ellos y ellas ven que contribuye con sus vínculos con los funcionarios, con sus vínculos con sus familias, son también promotores educativos en sus familias, eso hace que reenganchen sus parejas, sus hijos e hijas, que sigan y continúen la educación. Hay un montón de cosas que suceden, más allá de si se da la continuidad o no, hay un montón de cosas potenciales que suceden ahí, a partir de su vínculo con la universidad. ¿Y cómo se ha dado la relación con el INR en relación a esto, que también es uno de los desafíos? Por ejemplo, que la persona privada de libertad esté efectivamente en el salón si se va a impartir la clase adentro. Sí, bueno, en realidad, para mí lo interesante de esto, ahora que está todo en debate, las políticas de Estado, que estamos con eso en pleno año electoral, en realidad esto es un tema que ha trascendido cambios en el poder ejecutivo y que también ha trascendido cambios en los rectorados de la universidad. O sea, hemos tenido el apoyo de las distintas autoridades del INR, más allá de las discusiones muy grandes y muy apasionadas que tenemos en la calle Cerrito, de todos modos, tenemos un buen vínculo y una idea, efectivamente, que el derecho a la educación, y en esos términos nos manejamos. Es muy difícil, de todos modos, trabajar con las prácticas institucionales que ya están completamente institucionalizadas y arraigadas en el territorio, también es muy difícil exigirle a una institución como el INR y a sus trabajadores en particular, que están tan precarizados, que tienen trabajos realmente muy complejos, muy mal pagos y demás, entonces hay mucho burnout, mucha falta de funcionarios. Últimamente, ahora entraron 80 operadores nuevos, más o menos, no me acuerdo exactamente, que tuve el placer de participar de su formación en Cefopen. Son personas que entran a cubrir vacantes que ya existían, no son 80 cargos nuevos. Entonces, hay una falta también de personal, sobre todo para tareas técnicas dentro del INR, y eso dificulta muchísimo nuestro trabajo. Yo recuerdo un caso que había cubierto en los principios de los 2000, en aquella época había algunos estudiantes universitarios, pero era pulmón, era gente que hacía libre las carreras, es decir, no había una infraestructura, iban rindiendo materias libres y contaban que tenían dificultades, por ejemplo, no le dejaban, depende de la cárcel también, pero a veces estaban sujetos a cosas arbitrarias, como no se puede prender la luz de noche, entonces no podían estudiar, o que les hacían ruido todo el tiempo, o que estaban en una celda con 15 personas y era difícil estudiar también. ¿Esas cosas hay más colaboración desde el INR hoy que aquella situación que yo vivía en aquellos tiempos? Sí, en realidad hay más colaboración, seguro. A ver, más colaboración en términos de que nos entendemos más, entre las dos instituciones nos hemos hecho muchas preguntas de por qué. Seguramente, perdón que interrumpa, pero depende de qué tipo de establecimiento carcelario. Y de cárceles en las que es imposible pensar que se pueda estudiar. Sin duda, pensando en términos relativos, con relación a cómo estábamos antes, pensar que en el penal de libertad hubiera un centro universitario con internet y tal, que además hubiera una política que se pudiera sostener de un gobierno al otro, son cosas como muy difíciles, que también tienen que ver con la autonomía universitaria, la posibilidad de trascender cambios en el poder ejecutivo tiene que ver con esta posibilidad que tiene la universidad de pensar políticas a mediano y largo plazo y conversarla con los distintos sectores de la política. Muy bien, Gabriela Pasturini, docente del programa de respaldo al aprendizaje de la Universidad de la República. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir.